¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a mi humilde canal Juegos Perdidos. Soy Cortés, prosiguiendo con la maravillosa historia, de verdad, y el precioso recorrido que estamos haciendo en este juego, el Everybody's Gone to the Rapture. Espero que vengáis con ganas de seguir dilucidando y disipando dudas, misterios con respecto a este pueblecito en el cual, como dice el título de este juego, todos han desaparecido o han sido absorbidos o raptados. Como siempre aprovecho para daros las gracias a todos aquellos que me seguís de las redes sociales y sobre todo muchísimas gracias por el gran recibimiento que ha tenido esta serie. Una serie que es cierto de que tiene ya dos años y pico, un juego que tiene dos años y pico, que hay bastantes vídeos en español completo en YouTube y tal, pero agradezco muchísimo, muchísimo que le hayáis dado también vuestra... Vuestra... he dado la oportunidad de verlo en mi canal. Bueno, pues, con respecto al juego, para aquellos que no sepan un poco de qué va, recordáis que estamos en este pueblo, han desaparecido todos y esas esferas luminosas nos están indicando qué es lo que ha pasado. Uno de los que estaban en el observatorio estaba indicando que están en el teléfono y da la sensación como que lo que sea, lo que sea, se está manifestando ya no solamente en el teléfono, en las líneas telefónicas, sino que en cualquier punto. Veis que al tirar el... vimos una representación en la que se caía esto, y entonces ya aparecen esas especies de líneas, esferas, etcétera, no sé cómo... bueno. Bueno, ahí veis que nos está indicando por dónde tenemos que tirar. Recordad que, vamos, hemos llegado hasta aquí y ahora que estoy ya pensando... No podemos entrar, pero posiblemente podamos ir por la parte de atrás. No, no podemos ir por la parte de atrás, qué pena. Antes de seguir por el camino que nos indica la esfera, voy a ir a esta casa que tenemos aquí, a la derecha. Perdonadme la voz, voy... he cogido frío. Bueno, de estos días que hace ni frío ni calor, duermes un poco con la ventana abierta... Y se acabó. Y te fastidia, bien fastidiado. Bueno, no se puede saltar. Así que he cogido frío y ahí tengo la voz un poquito tomada. Así que tenedme paciencia, por favor. Cuando llegamos a esa casa blanca, que es como una especie de bar... Estuvo chulo porque... Hubo un momento en el que... Daba la sensación como que podías ir a muchos lugares. Sí, porque esa... Ese haz luminoso... Te mandaba a la derecha, a la izquierda... O sea, que había bastante que recorrer. Por ahí podemos ir. Esta casa ya la hicimos. Bueno, este en concreto no. ¿O sí? No, esta en concreto no la hicimos. No, 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 no. Mira como la luz nos persigue. Cosa más rara, de verdad. La verdad es que está todo muy, muy bien hecho. Está hecho con mucho mimo. Está todo hecho con muchísimo mimo, jóvenes. Podemos bajar. No sabe que aquí no podemos ir. ¿Hola? ¿Hola? Amanda, pensaba que te habías ido del pueblo. Lo intentamos. Lo intentamos. Pero las carreteras están bloqueadas y no se pueden pasar. Luego George y Ben dijeron que les dolía la cabeza y empezaron a sangrar. Fue horrible. Estaban tan asustados. Neil dio la vuelta con el coche y vimos esta casa. Estaba abierta y sé que no tendríamos que haberlo hecho, pero entramos para limpiar a los niños. Luego nosotros empezamos a sangrar también. Tengo la blusa empapada. Estábamos agotados. Está bien, Amanda. Todo saldrá bien. Intenta calmarte y dime dónde están Neil y los niños. Están arriba. Estaban cansados y Neil dijo que podían echarse una siesta en la cama y pensamos que a Bárbara no le importaría. Porque solo son niños y yo estaba tan cansada que Neil se los llevó arriba para romperlos. ¿Y? Eso fue hace seis horas. No han vuelto a bajar. Tengo demasiado miedo como para subir a echar un vistazo. ¿Por qué no vamos juntos a verlo? Te cogeré de la mano si quieres. Vale. Creo que puedo, sí. ¿Me ayudas, por favor? Por supuesto que sí. La verdad es que... ¡Nil! ¡Nil! ¡Nil, estás ahí! ¡Nil! Ese es un nuevo nombre. A ver, que me lo voy a apuntar mejor, porque los tengo aquí puestos de cualquier manera y voy a perder las notas. Recordamos, si recordáis Kate. Tenemos a Kate Collins. Kate Collins. Tenemos a Stephen. Tenemos a... Tenemos a... Stephen. Appleton. Appleton. Y luego después tenemos a Jeremy. Jeremy, que es el cura. Luego después teníamos a Wade. Que es el Dr. Wade. Y luego después teníamos que da la sensación que es Bárbara. Su esposa. Y Katie Collins... Vamos a poner un interrogante si son novios. Da la sensación que no. Simplemente amigos. Y ya está. Y ahora ha salido una tal Amanda. Vale, es que si no... Luego después... Pierdo completamente el hilo y no sé quién es quién, ¿sabes? Por lo menos ya sabemos una cosa. Vale, aquí no se puede. Aquí sí. Aquí están estos halos luminosos. Y no sé yo si es que... Teníamos que haber subido corriendo. No sale nada. Mira, 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 chaval. Esto, ¿sabéis lo que es? Es lo que Simon dice. El Simon. Este juego lo tenía yo. Madre mía. Menudos vicios de pequeño. Me daba este juego. Pero... Pero, ¡buah! Súper difícil. Súper, súper difícil. De verdad. ¡Uf! No sé cuántos niveles tiene, pero es una barbaridad. Es imposible. Bueno, no digo que sea imposible pasártelo. Pero tienes que tener una memoria fotográfica... ¡Buah! Inmensa. Va, este es... La verdad es que es el... Iba a decir el sueño americano, ¿no? Porque esto es... Es en Inglaterra, pero... Menuda pasada de casas, de verdad. Tu casita, tu... Tu... Tu espacio aquí para hacer tu barbacoa. Míralo. Tu espacio para poner una piscina y plantarla sin problemas. En fin, esto es precioso. Es precioso. Y es una pena, porque este tipo de cosas pues cuestan un dineral. Aquí donde estamos nosotros en España. Esto es algo que... ¡Uf! Es utópico. Para muchos de nosotros. A ver... Es que tengo mal el ratón. Y por eso voy un poco a tirones. Sigue apuntándonos por donde nos tenemos que ir. Y... ¡Vuala! Ya está. Vale, pues... Vamos a ir a campo otra vez. Vamos a hacerle caso a la esfera, porque así nos enteraremos... Entiendo que nos enteraremos de la historia. Y recordad que estamos... Viendo la historia de Jeremy. Viendo la historia deительно. Viendo la historia de everyone. ¿Todo bien? Apártate ¿Y Kate? ¿Dónde crees que está? Steven, ¿qué pasa? Que se vaya al carajo, todo es por su culpa ¿Y esa marca en la cara? Steven, ¡Steven! Vale, nos quedamos con la copla Amanda estaba hablando acerca de que fueron a arropar a los críos Se habló de dos personajes, que no he brillado el nombre Que estaban sangrando Ella también se puso a sangrar Mira, guardando, perfecto Y... Y supuestamente iban a subir a ver a los niños Porque les daba miedo subir a verlos Estamos por aquí Toqueteamos todo lo que podamos Da la sensación que si se puede entrar, te dejará entrar Si no, no Y tienes que hacer algo en concreto Va, que bien Ah, que mal No podemos pasar por aquí Qué chulo, ¿eh? Hasta algo tan tonto como una sábana Que bien hecho está Mira, por ahí está apuntando el... El haz de luz Y aquí lo vemos todo en plan... Bueno, pero... La gente está sufriendo Intentan salir del pueblo No las dejan No pueden ¿Qué te quedas aquí? ¿Y ahora te vas? ¿Dónde vas? Madre mía Pasa de mí Qué crack Me estabas mandando aquí Y ahora te vas Al quinto repollo Pues mira Ya que estoy aquí Voy a echar un vistazo Que luego después tendré que volver Me lo veo venir Esto es muy grande, ¿eh? El pueblo A ver Es un pobrecito Y menos mal Porque si no Nos costaría todavía más Ir y venir Va más lento, ¿eh? Cuando están las casas Mea ¡Meg! Ven, mira esto No me lo puedo creer ¡Charlie! Jeremy sabía que alguien desvalijaría las casas vacías Dijo que se habían llevado un montón de cosas ¿Qué? Alguien está reuniendo sus provisiones Bastardos Hay suficientes reservas en el almacén Para abastecer al pueblo durante meses Hay que conseguir un camión ¿Y si lo cogemos todo ahora? ¿Por qué no? Es Appleton Ese chiflado de Steven Appleton Voy a cargarme a ese cabrón Sam, tranquilo Pongámonos en marcha Antes de que empeore el tiempo ¿Vienes? Nos pasaremos por el camping Para recoger a Rachel A la vuelta Entonces hubo gente que se fue Voy a apuntar Charly y ella no me queda con el hombre Están Robando las casas Vale Culpan a A Steven De todo Cuarentena Sí, lo sé Voy un poco en contradirección Pero Es que estoy aquí Y quiero hacer esta parte De Potters Aunque esto si lo miras así Doctor Vale Tenemos algo por ahí Que nos está apuntando Algo sonoro, ¿verdad? Sí Doctor Quaid está aquí Hay una cola de pacientes enorme Envíeles al salón municipal Junto con los demás Por favor, Bárbara La gente está muy asustada La señora Gable acaba de llamar Dice que su marido ha desaparecido Estaba aterrorizada Ha dicho que le salía sangre de los oídos Y la nariz ¿Qué demonios quieres que haga? Hasta que no levanten la cuarentena No podemos ir a ninguna parte Que beban mucho líquido Se abriguen Y sigan Las instrucciones de la radio Doctor Phil, por favor Se debe a sus pacientes Su nariz Mal asunto Phil, wait Phil, wait Y Bárbara Pensaba que era su esposa Enfermera Vale Vaya tela Que chulo La gente sangrando Sí, sí, sí Sangrando profusamente Vale Vamos a dar la vuelta Da la sensación que por detrás No, no se puede Mira, ahí hay un acero Se ha seguido hasta aquí No, se ve que Viene, va Viene, va Pero Las distorsiones Visuales y auditivas Son más frecuentes Junto con leves convulsiones En el hemisferio izquierdo En el hemisferio izquierdo Ello nos lleva a concluir un diagnóstico preliminar De hipertensión intracranial Causada por el desarrollo de un tumor En el interior del hipotálamo Y su expansión de forma significativamente rápida Las funciones cognitivas No se ven afectadas A excepción de una cefalea severa Las hemorragias son más frecuentes Los coágulos atraviesan los conductos nasales Creo Que me estoy muriendo Vaya tela Desde luego No se trata de una gripe Ni nada parecido Y con certeza un tumor No se expande tan rápido En los coágulos sanguíneos Se pueden apreciar Pequeñas motas De lo que parece Que si tuviera que describirlo Luz líquida No soy capaz De explicar este fenómeno Luz líquida Sale de la sangre Madre mía Y es que La música Madre mía La señora es preciosa ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás muriendo loco ¿Eh?